Luminoso, ponme música espiritual por favor Espérate, déjame botar lo malo Giovanni, no te vayas, no te vayas, Giovanni No, si eso malo se fuera, mi vida, ya hace rato Voy a tener que traer a mi próxima invitada Para que me haga aquí una limpieza espiritual A ver si salgo de Giovanni definitivamente Pero está aquí, ahora, para darnos consejos Para darnos luz, para darnos lo que siempre nos da Lo mejor que hay en ella, esa conexión divina con sus seres Bienvenida a Hola Otahola, su casa Bis Lamidio ¿Cómo estás? Muchas gracias Te quiero, Bis, te extrañé ayer Perdona todos los problemas, todo lo que sucedió Perdona todo, amor Pero no, el problema fue mío porque no podía conectarnos Y entonces no importa, el tiempo de Dios es perfecto Dios siempre tiene el plan correcto Era hoy, no ayer Bis, primero empiezo con todo Te voy a hacer una pregunta difícil que tiene que ver con este programa Cuéntame Tira las cartas ahí, Bis, y dime Si voy a recibir esa llamada Que tengo que recibir, que lo siento, lo que palpita en mi pecho esa llamada ¿La recibo o no la recibo esa llamada, Bis? Por favor, dime Bueno, las cartas te vienen hablando que no te impacientes Fíjate, te la voy a enseñar la primera que te sale El 7, tu mamá, Gemayá No te impacientes, no duermas poniéndote intranquilo Porque esa llamada si la vas a recibir Antes de dos días que estamos hablando hoy Es una llamada para ti importante y quiero que estés pero tranquilo La llamada no va a entrar hoy, en la noche No va a entrar porque todavía no estás preparado Cuenta a partir de hoy que hemos hablado dos días Y esa llamada te va a entrar Entonces el viernes, ¿no? El viernes Correcto El viernes entra la llamada Ay, Dios mío, Bis Luz para ti porque llevo días sin dormir, ¿eh? De hecho, fíjate que las cartas me hablan que los viernes es un día para ti muy especial De toda la vida Es como que tú esperabas o te gustaba mucho que llegara ese día Y tienes una conexión muy linda con el viernes Así que todo lo que tú quieras hacer, hazlo un viernes Oye, qué rico, gracias mi Luz Gracias mi Bis Dime algo de la gente Dale consejo a la gente Cómo viene esta semana Está todo muy tenso El tema de las elecciones Se corta en el aire la tensión Así que me gustaría que le des un mensaje a la gente De cómo ves lo que está pasando La gente que tiene ahora mismo el COVID La gente que ahora mismo tiene problemas económicos O la gente que ahora mismo tiene miedo por algún familiar o la distancia ¿Cuáles son los mensajes para ellos? Bueno, mira Ale Voy a echar las cartas primeramente hasta hacia esta pandemia que estamos atravesando en este momento Por favor Las cartas vienen hablando de la pandemia De que estamos diciendo que en noviembre, que en diciembre esto se empeora Y que va a haber una recaída muy grande Para nada Esto se va a ir mejorando de poco en poco Donde todo va a llegar a su total normalidad Qué bueno Esta semana Todos los que están enfermos La mayoría van a poder recuperarse No va a ser como antes Me está hablando las cartas de un número 8 Y si lo pongo al revés Es un infinito Tenemos que agradecer muchísimo al infinito en este momento Al universo Tenemos que ser muy espirituales La semana pasada hablé mucho de las flores blancas De la energía que tienen las flores blancas Quiero decirte algo, Ale A mi pueblo de Cuba A ese pueblo que amo tanto Viene una manifestación muy grande En el mes de noviembre finales ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, espérate, espérate, espérate Que no espanten la luz No espanten nada Perdona, Luis Que no se debe interrumpir Perdona En el que hay una figura masculina Que va a salir Que nadie todavía no ha salido Y va a salir Demostrando todavía más Que Cuba No eres tú Es uno que está del lado allá Que Cuba necesita Estabilidad emocional Para poder triunfar Vienen buenas noticias Para nuestro país Muy buenas noticias ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aspectas? Bueno, las cartas vienen hablando de eso Hay mucha variedad De cosas nuevas que van a pasar en Cuba Lo más importante es que hay un muchacho Que es joven Este muchacho no es mayor Es un muchacho joven Que este muchacho va a llamar mucho A lo que es la juventud Las masas de Cuba Para que se unan Simplemente también Surgen nuevos líderes Surgen nuevos líderes Correcto Ya está Simple y llanamente Siento Y mis cartas dicen Que es como que estuviera todavía Preparándose Para poder salir Finales de noviembre Principio de diciembre Es donde viene Todo esto para Cuba Pero va a ser para bien Va a ser para bien Amén Que así sea Vis Una pregunta Por favor Lo de gente de zona Tírame las cartas ahí Vis Tira Ay Vis Por favor Que duro está esto Ponme música De tensión Pregunta difícil Espiritual Por favor Oye Mi respeto Bueno déjame primero Saludar a todos Los que nos están mirando Porque ayer se quedaron Muchas personas esperando Los amo con todo mi corazón Ustedes saben que yo amo mucho A Alejo Tabola Y que lo respeto Y lo admiro Y que siento No porque estoy en su programa Pero sé Que la valentía que tiene él No la tengo yo Ni muchos como yo Así que mi amor Te admiro Y un beso para todos Los que nos escuchan Yo te admiro Yo te admiro a ti Un abrazo para todos Gracias mi amor Vila Medium Señoras y señores Golotaola